Puedes pensar, es un muchachito de 20 años, mira cómo se ve, hasta mira la vestimenta y todo. ¿Cómo es el proceso para que el tiempo pase por ti, pero que no se note? Pues yo creo que es una combinación de cosas. Ahora cumplo, el mes que viene cumplo 49 años, o sea, ya estoy casi unos 50. Ahora se va a estar la gente diciendo, 49, pero ¿dónde lo tienes? No, no, se sienten, se sienten. Pero yo creo que es una combinación de cosas, o sea, no es que hago una cosa específica para mantenerme bien. Yo creo que es un estilo de vida. Yo, por ejemplo, me encanta hacer ejercicio, creo que es parte de mi vida. Siempre procuro hacer ejercicio, siempre, 4 o 5 días a la semana. Entonces, eso ayuda a que también tenga mis tiempos, ah, bueno, ahora quiero estar un tiempo sin hacer ejercicio, pero cuando retomo, pues mi cuerpo reacciona rápido, llevo una buena alimentación constantemente. Menos los postres, porque me encantan los postres. A todos, a todos. Y yo creo que la clave, pues también, de llevar estilos saludables es, pues no estresarse mucho. Estos últimos años he estado un poquito estresado, pero de por sí soy una persona que me gusta estar tranquilo, que me gusta que la gente que esté conmigo esté tranquila, que mi entorno esté tranquilo. Yo creo que esa paz en la que me gusta vivir, pues es parte también de reflejarlo, ¿no? Pero igual, sí, como dices tú, igual puede que se me vea, pero sí, sí se siente, ya me canso un poquito más, este, ya, pues el ejercicio es diferente. Pero estoy feliz con mis casi 50 años y, bueno, seguir manteniéndome bien para que yo pueda. Pero no lo digas, que la gente no te lo va a creer. La gente no te lo va a creer. Lo digo porque también pienso que también es un ejemplo, ¿no? Y creo que, pues todas las personas tenemos la oportunidad de, si nos cuidamos, de poder, pues alargar, pues en mi caso, mi carrera. Yo sé que ahora van a empezar a venir papeles diferentes, como primer actor, este, ahora pues voy a ser el papá del niño y así, pero son etapas de la actuación que cada una es más interesante que la otra. ¿Y cómo divides el tiempo? Porque Julián es en un avión. Julián, México, Miami, que Puerto Rico, Colombia, España. Es decir, no paras. ¿Cómo dividir el tiempo en una vida tan agitada y mantener el centro de todo? Pues porque, pues amo lo que hago. Si no lo amara, si no me apasionara como me apasiona, pues quizás estaría, pues de mal humor y no, no voy a hacer esto y no voy a viajar. Pero amo lo que hago y me alimento mucho de ustedes, de la prensa, de ver que valoran el trabajo. Me alimento mucho del público, del cariño del público. Puedo estar súper cansado, pero la gente me levanta. Eso es cierto, porque la Premier, señores, les cuento algo. Julián llegó y desde que Julián pisó la segunda planta de la plaza, eso fue una avalancha de gente abrazándote, diciéndote, te hablaban como si tú formabas parte de su familia. Esa es la magia de la televisión. Formas parte de la vida cotidiana de muchas familias, no solamente de República Dominicana, sino del mundo a través de los proyectos en los que has trabajado. Hablemos entonces de próximos proyectos. Siempre hay cosas por lograr, cosas que quisieras también, que tienes en mente. ¿Qué viene ahora para ti? Mira, ahora estreno el 4 de mayo en Puerto Rico. Después de 15 años sin estar en Puerto Rico, estreno una obra de teatro con Molusco, que yo sé que lo quieren mucho aquí en República Dominicana. Tenemos una comedia de enredos buenísima y estoy muy contento con ese proyecto. En junio, la primera semana de junio, voy a España también a filmar una película. Voy a tener una participación especial en una película española. Y me voy a estar alternando con el programa que tengo todos los domingos en Univision. Así que, mucho trabajo. Seguimos promocionando por Amar Sin Ley, que está en su segunda temporada. Y, bueno, lo que esto, lo que paralelamente hago con el mundo del entretenimiento, que son la producción de las fiestas de la calle en Miami, el restaurante ahora que se ha convertido en todo un éxito, y otras cositas ahí que se vienen, que son unas sorpresas. Sorpresas, porque Julián no para de sorprender a su público siempre con buenos proyectos. Precisamente, hablando de proyectos, ¿qué te falta por lograr en el ámbito laboral y también personal? ¿Algún proyecto soñado? ¿Algún proyecto personal que te falte todavía? Pues, tú sabes que yo no soy así como de ponerme a, bueno, quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Yo siempre trato de hacer proyectos de los cuales yo me siento orgulloso de decir, yo estuve en ese proyecto, ¿no? Pues, estoy en un momento en que, pues, tengo la oportunidad de seleccionar los proyectos, decir, pues, este sí, este no. Y lo que quiero ahora es estar en proyectos en que yo me sienta bien estando, haciéndolos, independientemente de cuál sea el papel, ¿no? Me gustaría hacer algún tipo de película donde, pues, padezca algún tipo de impedimento. Creo que es algo que tengo ahí como en agenda, que no lo he podido hacer. Sí, me gustaría hacer teatro aquí en la República Americana. Creo que también es un proyecto que me gustaría mucho hacer porque aquí, pues, la gente me escribe mucho, me sigue mucho. Y hay una película también aquí en República Americana que vamos a venir a hacer próximamente. Así que, pues, muchas cositas, ¿no? Pero soy más de dejar que... Y en lo personal, ¿algo que te falte para que todo esté, para que te sientas realizado totalmente? Yo ver a mis hijos realizados. Eso, a ellos. Después que yo vea que ellos están bien, que están realizados, que cada uno de ellos, pues, en lo que estén haciendo, pues, sean seres de bien, pues, para mí eso es lo más grande. Bueno, aquí yo tengo una dinámica de las redes sociales. Julián, ya tus compañeros ya pasaron por este reto. No es nada del otro mundo tampoco. Vamos a hablar un poco qué cosas a ti te gusta dar like en las redes sociales. Tres tipos de publicaciones. Cuando la ves dicen, bueno, se merece un like. Ok, venga. Comienza, primera. Que a ti te guste porque cuando la ves en las redes... Eh, la comida. Comida. Like. Like. Cuando ves una comida, un plato de una comida... Algo con Nutella o con dulce de leche, like. Eh, cosas que tengan que ver con deporte. Por ejemplo, con el Barcelona, que soy adicto al Barcelona, que lo sigo. Like. Eh, fotos de niños. Like. Eh... Y aquella chica que se vea bien, que también te aparezca en el feed. Uno que otro... Gistro. Like. Y aquel... Extra like. Extra like. ¿Tú eres uno de los que, por ejemplo, si te llama la atención, entra el perfil y te vas a cinco publicaciones y le da el like como una señal? No, no entro, pero no me he aventurado tanto, pero sí entro y averiguo. Todos lo hacemos. El que te diga aquí que no, está mintiendo. Ah, pues alguno me mintió, alguno me mintió. ¿Qué cosas no te gustan en las redes sociales? Eh... Pues, la gente que se retoca mucho las fotos. Don't like. Don't like. Don't like, no me gusta que se retoque mucho. Eh... A veces, me chocan muchas veces las noticias que... O sea, las redes se han convertido en un vehículo de información, pero a veces son como muy crudas, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando estuvo la matanza esa en New Zealand, que se transmitió toda por Facebook, pues, ese tipo de cosas como que no me gustan mucho. Habría que haber un poquito más de control, así que... Don't like. Don't like. ¿Y respondes los mensajes directos? Sí. Bueno, no todos. No todos, pero sí, sí. Los leo todos. Todos los leo todos, pero no. Atención chica, cuando te envíen un mensaje, es Julián. Los leo todos, pero no siempre respondo, ¿no? Ah... Sí, pues, son muchos. Por lo menos ya saben que él lo está viendo. Es una señal favorable. Julián, ya finalmente hay un compañero tuyo que está viviendo unos momentos difíciles en estos momentos, Pablo Lai. Se ha hablado mucho de él. ¿Qué piensas sobre lo que pasó? Pues, mira, más que pensar, porque no... Habría que haber estado allí, ¿no? Para ver cómo fueron las cosas. Yo, más que pensar o opinar, yo lo que he hecho es mandarle mucha energía positiva a las dos familias. Porque creo que las dos familias están pasando por un momento muy duro. Y más que opinar, es eso. Para mandarle, pues, paz, entendimiento y comprensión. ¿Plato favorito de la República Dominicana que no puede faltar en el Paladar? Se te ve que eres de buen comer. ¿Sí o no? Sí, bastante bien. ¿Cuál es el plato dominicano que no puede faltar en esa mesa de Julián Gil? El mangú, el mangú, el mangú. ¿Con los tres golpes? No, porque después mi mamá manda para el baño. El mangú es un buen mangú con un buen huevo duro arriba. Y me gusta mucho el morir soñando. Y lo hago rico. ¿Hay algo que hace rico, Julián? El morir soñando. Hago muy rico el morir soñando. Gracias, Julián, por estos minutos. De verdad, te deseo más que éxito, felicidad. Más momentos felices. Momentos felices y de paz, que es lo más importante. Ya los otros vendrán en el camino. Gracias por estos minutos y seguimos. Sigan a Julián, sigan a Julián, porque él es un dominicano más. Él está platanado. Un mensaje para aquellos soñadores que, como tú, sueñan en grande y no siempre se les van las cosas fáciles. Así es. Bueno, primero que nada, agradecer a toda la gente linda de la República Dominicana. Gracias por tanto cariño. Y si eres soñador, no dejes de soñar. No dejes de creer en ti. No dejes que nadie apague tu sueño. Que nadie te diga que no se puede. Al contrario, mientras más gente haya diciéndote que no, tú sigue para adelante. No dejes de soñar. Me quedo con ese mensaje. Seguimos con más de Julián Gil, Jesús de Nazaret, el deportista, el actor y el maravilloso ser humano que es la realidad, porque detrás de cámara se ve el don de gente y la humildad que expone a todo el que está a su alrededor. Seguimos con más. No se despeguen. No se despeguen. Gracias.